Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Breath of the Wild. Seguimos aquí, vamos a librar a Junovo de estos dos enemigos que lo tienen aquí acorralado y que la verdad me están dando bastantes problemas y ya me han eliminado un par de veces. Y es que el arma que llevan es muy poderosa y es fácil que me ventilen los pocos corazones que tengo, aunque parecen bastantes, la realidad es que la armadura que llevo ahora mismo aquí en la región de los Goron por el calor no es tan mejorado como el traje que suelo llevar, el traje de héroe, de elegido. Entonces cualquier golpe que el impacto que tenga me hace bastante más daño que el daño normal que tendrían que hacerme. Así que estoy intentando averiguar cómo cargármelos sin que me ventilen por tercera vez y así avanzar un poco más en esto. A ver, voy a coger el mandoble de hielo. Que supongo que al estar en estas temperaturas puede hacerle un poco más de daño, ¿no? A ver, es que no. Actualmente... Es que... Espada y caballero. Me he quedado con la espada y caballero. Ahí están los dos. ¿Veis que están tocados los dos un poco de vida de las bombas que le está lanzando ahora desde aquí, desde el alto de la roca esta? La verdad es que la bomba no es un arma como para atacar al juego, como para eliminar a los enemigos. Enemigos sencillos sí que te pueden servir, enemigos que sueles encontrarte al principio del juego y demás. Pero no enemigos que ya una parte avanzada podría, ¿no? Y menos este... Que... Este viene desarmado y este aún podría... Puedo darle... ¿Veis? Este sí le puedo atentar bien. Me pone más cuando llevan arma y entonces es cuando hacen realmente daño. Bueno, pues uno cae. Esto es un avance ya para... Para la partida. Vamos a por el otro, que el otro sí que tiene arma. Como veis, tiene ese estilo de lanza. Y es el que me tiene... Es el camino de la amargura que me tiene aquí. Y que no me deja avanzar. Ahí sí con la bomba le cae. Consigo desarmarlo. Es que me da cosa, tío. A ver... Decimos no tengo... Esto no me sirve para nada. Otorga resistencia al fuego, eso no... No me sirve para nada. Y además son inteligentes estos enemigos, porque normalmente si viene una bomba cerca de su camino, se desvían. No te van a seguir como el resto. Estos son un poquito más... Más avispados. Como veis, aguanta la posición el tío. O sea, no quiere avanzar, no quiere venir a por mí. Tengo flecha bomba, pero me gustaría... Hay flechas de fuego. Es que me gustaría conservar las flechas, por si voy a la batmorra ahora, pues... Ya vamos, puñeteras piedras en la cabeza. Vale, ahora está ahí medio entusiasmado. Otro. Listo. Ahora sí. Ya lo tengo ahí, de arriba. Bien. Bueno, ya estás. Qué fuerte eres. Me has salvado el cuello otra vez. Pues si, tío, vaya... Vaya paquete de Goron. Me ha tocado. Vamos a coger esto. Taladrocas. Sí, tío, vamos a ver si puedo que dejar algo. Ahora la azazola esta. Pillamos esto. Seguramente nos va mejor. Venga, dime, ¿qué tenemos que hacer? Gracias por salvarme. Si no llegas a ir por ti, igual no me faltaba. Bueno, pues es lo que nos había dicho el jefe de los Goron, que él no podía acudir. A ver si nosotros dos podemos llegar hasta él, hasta la radunia. Puente del Dinn. Bueno, que no pueda cruzar la bestia por el puente, no entiendo mucho. Bueno, pues entonces si tú cuentas con eso, vamos a hacerlo. Entre los dos, a ver si conseguimos llegar al interior de Rodania. Allí poder controlarla. Vamos a desplazar el cañón. Vamos a desplazar el cañón. Ahí. Y aquí lanzamos la bomba. Do-me-de-do-da. no me duda vamos al interior si claro sígueme vamos al otro lado y a comenzar vamos al puente de Eldin ahí está otra vez la bestia divina más rudania está chula hecha está muy guay lanzan los guardianes voladores estos me parece que no va a ser tan fácil llegar a ella se fueron por el camino hasta arriba vale pues no he contado con esto son los centinelas son auténticos torbes y se te va a robar y se te va a hacer echar un masirisco y ahora que la punta de la muerte tendrá una nación claro siempre consiguen detectarme y luego empiezan a caer proyectiles por todas partes siempre por lo mismo vale vale pero no es tarde no quiere ser capaz de hacer algo así si me haces una buena seña para decirme cuándo debo parar y cuándo puedo seguir avanzando si se te ocurre algo si se te ocurre algo silbaré que es lo que hago no es mala idea si este es lo del caballo pero bueno el caballo es mas inteligente que tu puede ser si vamos a empezar desde el puente de Eldin con Junoko siguiéndonos ahí lo tenéis Juno no te ha oido es que encima está sordo madre mía de verdad esto va a parecer difícil con este elemento que llevo detrás y con los centinelas y siempre se cansa bueno si tu deja para mi si puedo elimino las centinelas he entendido vale echando la pausa vamos a ver como esta el tema por aquí porque este este bicho tampoco podrá escalar así que puedo llevarlo por el caminito hasta arriba a ver si la centinela no sé si que vida tienen los centinelas si tienen la misma vida que los guardianes si son así de complicados o son más débiles joder de verdad y es que es que él viene aquí y a lo mejor lo ven lo gordo que está de verdad tío es que no entiendo yo el tema del silbido que tiene que estar al lado no lo entiendo para que el tema del silbido si es casi que vaya a chocarle la mano y que venga no lo entiendo no lo entiendo esto es una cagada eh no 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 bueno este primer centinela lo podemos pasar bien si quédate aquí bueno a ver ahora hay que esperar hay que esperar a que haga otro barrido de esos y cuando vuelva en la dirección que hemos venido nosotros tiramos para adelante ¿vale? ¿me has entendido? bueno pues venga la de tres eh mira ya viene ya ahora corre vamos vamos parate aquí bastan tinelas allá arriba en las que hay rocas esto que 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 no puedo empujar estas rocas para que pueda pasar ¿no? este este guardián está ahí enfocando constantemente ahí no no se mueve hasta tengo que eliminarlo de alguna manera desde desde arriba y si voy a disparar una flecha vale quito poquísimo lo bueno es que son como criaturas que no o sea los guardianes de tengo una flecha ancestral pero es que tampoco quiero cerrar una vez entierlo nada te rompeta al ojo tampoco pues 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 voy para arriba no entendido quédate ahí a ver si la vas a liar no se si la escalaras pero mejor no no probarlo importa que hay que ir medio camino osea quiere decir que voy bien que seguramente la opción esté por aquí wow minerales muy importante recoger todos los minerales los vamos vamos a por la faena ya vuelvo a tener más tiempo porque tenemos que ir partidos de hierro a ver que armas tengo guantillos de hierro no se si será más fuerte son iguales vamos a esperar que salga la bombita es que brilla demasiado es muy tentador esto tenemos que recogerlo si o si no, 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 no no, no bueno, no tenemos el enemigo ya ya ha caído hostia salió los yuglobo en topacio y otro a zafiro vamos al camino venga Bueno, no está resultando demasiado difícil tampoco este tramo, ¿no? Supongo que habrá sitios que se complique demasiado. Mira, aquí hay un cañón. Seguramente tenemos que hacer algo. Vale. A ver, ¿podré cargarme los guardianes de aquí? Ah, no, hay que darle a Rudania, es verdad. Habría que darle a Rudania, ¿no? Vale, si no hago nada. Ven aquí. Vamos, ya estás tardando. Venga, sube. Venga, vamos. Enfocamos. Hacia la montaña, hacia la bestia. Y ahora la bombita. Ahí está, golpeada. Bueno, Rudania parece que va al otro lado del volcán. Sí, vamos. Venga, hay un nuevo. Ahí de nuevo tenemos más centinelas. Vamos a ver, a ver, voy a sacar el mineral de aquí. Anita. Para que aquí, hasta esto, vamos a escalar. Que seguro que desde arriba podemos hacer algo mejor. El tramo este. Aquí hay bloques. De metal, seguramente. Que podamos golpearlos con ellos. Vamos a probar. Mira. Vamos afuera. A ese no llego. Vamos a dejar la caja ahí. Y aquí la cogemos de nuevo. Y le damos. Perfecto. Ahí ya no llego. No dejará ahí. No llego, ¿no? Estoy dejando lo máximo posible. Bueno, me dejo ahí. Espero que no se vaya. Sé que había otro. Aquí están las plantas esas también. Se cree como un puente ahí, quizás. Sí tengo que crear además un puente. Vamos a mover desde abajo. Me resultará más fácil. Voy a por Junovo. A lo mejor otra vez la de mirar. Muy importante. Arita. Bien. Vamos a ver a Junovo. No. 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 Vamos a ver. Es que tenemos unos restos nos dejan los centinelas. Totalmente los mismos objetos que los guardianes. A donde es el tan extraño y el tornillo. Bien. Aquí es donde no hemos llegado antes. Vamos a coger la plancha. Vamos allá. Pará, pará. A ver. Vamos a ver, ahora el problema es girarlo, el problema es girarlo, gírate, gírate, ya lo tenemos, un poquito adelante, ahí, por esta parte podemos pasar, voy a superar el camino de arriba si necesitaría algo para destruir a... ah no, mira, se puede subir por aquí, usa mi poder, siempre que quieras, ya no necesitaría tampoco... bueno, está bien, ya parece que estamos cerca del final, ojito, enemigo, y no se protege, usted tiene un martillo, va a pasar lo mismo que cuando aquellos que estaban atacando a Junopo, que me costó un montón, pues lo mismo, vamos a ver, equipamos, ojo, vamos a tomarnos algo, que nos va a dar la hostia, vamos a ver, vamos a ver, tiene que haber algo aquí para jugar con ellos, es que no le he quitado casi nada, eh, y ya veis que golpe que me da el... voy a quitar la mitad de la vida, a ver, lo hacemos, es que a bombas esto, matarlo, va a ser un peñazo, va, fallao, la voy a recorrer a las flechas al final, y ya está, no quería gastarlas, me gusta de llegar las flechas, para recuperar las misiones, pero... venga... caído, lo malo es que ha caído abajo, y que los... los objetos salgan allí... bueno, se ha colocado, en situación, no... Venga va, vamos a lanzarle otro ataque a Rudania. Sube. Vale. Creamos. Pregamos la bomba. Y se lo lanzamos a Rudania ahí. Es el extremo del volcán. Si está situado. Y le estamos haciendo daño, eh. Tira para arriba. Tira para arriba. Venga. Pregunta. Bueno pues ya nos quedará un toque o dos. Vamos a poner a la rudania, vamos a jugar con las corrientes de aire que ya veis que hay, usamos una parabela, vamos a lanzar una bomba a ver si la bomba sube y de ahí les damos un buen paso a las sentinelas. Si, nos hemos hecho daño. Vale, pues no me da tiempo, quería ver como le daba, no me va a dar tiempo, así que lo voy a lanzar tal cual. Luego de subo un poco, plau, ahora sí. Los dos, de lujo, dejamos todos los minerales que han caído, los objetos. Esta roca la vamos a romper también. Vale, ahí está. Se fue para abajo. Vale, pues no hay nada. Y a lo mejor hay un camino super igual que antes. Vamos allá. Tres nuevos sentinelas allí. Ah, ver... Me he molado esto, parece más complicado ¿no? Aquí al lado de la piedra esta Ya lo salgo corriendo Va, hasta la corriente de aire Y ese de aquí mucho es mejor Y me hagan bloques de hierro también ¿Qué tal? Muy lujo, vamos a hacer lo mismo que antes Allá al fondo a la izquierda esta el cañón Uno menos, otro menos Y venga el último No llego No hay problema, nos acercamos un poquito más Y listo Bueno, hay que bajar, no hay un robo Volvemos atrás Venga, a prueba Joder Más enemigos Venga, una semilla El bombazo Seleccionado Venga, la semilla Venga la semilla Seguidme, seguidme. Bueno, pues aquí parece que se acaba el camino. ¿Será aquí eso de...? Golpearemos a Rudania desde fuera. Por última vez. Vamos a coger el imán. Que no nos ha regalado este camino por aquí. Y vamos a golpearlos. Mira, mira, este como cae. Nos aprovecha igual que con los cendinelas, pues con estos enemigos que se nos hace un poco complicado. Toma el lagja en toda la cabeza. Y ahí cae. Perfecto. Vamos. Vamos a acabar con esto. Ahí pone Montaña de la Muerte, puerto no eno. Tiramos el cañón. Venga, hay un ovo. Vamos por ello. Dale ese golpecito de remate de final a Rudania. Ahí va. Junto a la cresta. Vamos, hemos dejado tocado. Y se va al cráter del vulcán, ¿eh? Y se va al cráter del vulcán, ¿eh? Venga, vamos allá. Tenemos que aprovechar ahora. ¡Rápido! Venga, vamos allá. Se ha sorprendido. Bueno, vamos allá va el lake. Por Rudania. Ahí está. Encima de la lava. Pasan la piedra sheika. Y esto es el teletransporte. Ya podemos irnos de aquí tranquilamente si quisiéramos ir a una población para prepararnos. Ahí nos habla Daruk. Estaba seguro de que volvería a verte. Nunca he perdido la esperanza. Habrás venido a recuperar a Rudania de manos de ese impresentable de Ganon, ¿eh? Antes de nada, tendrás que hacerte con un mapa del interior de la bestia. Si vas hasta la piedra guía que hay allí, podrás conseguirlo. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo dentro de Rudania. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!